Lo ve la hija, ¿y qué le dijo la hija? ¿Le reclamó? No. Corrió a avisarle a su mamá que fuera, que quién sabe qué estaba yo haciendo. Se hizo un borlote. Se hizo un borlote en el cuerpo. Y que se agarró. Sí, de las greñas. Yo vi lo mismo que tú, entonces yo no vi nada. Tenemos que desapartarlas porque, pues, imagina, un mal golpe, se llegan a caer, un mal golpe. Totalmente, no, no, no. Pueden haber, a ver, lo que sucedió ahí pudo haber sido tan grave que llegara la patrulla y presas. Claro. O sea, en los separos, ahí se hubieran dormido cuando menos tres diitas, ¿verdad? Para darles un calambrito porque no es precisamente un acto digno de ser admirado, ¿verdad? No es un espectáculo muy, muy lindo que digamos. Exacto, exacto. Ahora. Pues me hubiera gustado. ¿Qué? Para decir que llegara la patrulla, vamos a aclarar las cosas. ¿Por qué ahora está mintiendo? ¿Por qué está mintiendo? Y que nos casen en el negocio, ¿no? No, no, no es cierto, sí es cierto. O sea, la afectada fui yo. La afectada fui yo. También yo estoy afectada, mamá. ¿Qué hay de cierto? Por favor, Yasmín. ¿Qué hay de cierto? Que Rosa, cuando entró Rosa, que usted como que aventó a Rosa y aseguró a Vanessa, se llama, ¿no? Sí, sí. ¿Vanessa? Sí, sí. A Vanessa. Eso no fue así. No. ¿Cómo fue? Lo que yo hice fue levantarla, pero nunca la empujé a ella. Ajá. Nada más la empujó. ¿Dice que la empujó? Pensaste que no. No, no, no. O sea, los hombres, los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Siempre dices cosas que no son. Y él, al hacerme un lado, sintió que me hizo un lado. A ver, ¿por qué? Ah, no, me mandó a volar por allá. ¿Por qué no le platicas a Rocío? No, no, no. ¿Desde cuándo desatendiste tu hogar y tu familia? Nunca desatendido, nunca desatendido. ¿Cómo de qué no? Que tú no te des cuenta que nada más llegas, llegas y en la casa no hacen nada. O sea, ni siquiera quiere que les iba a desenar nada. No, no, no. Eso no lo aceptas. Mira, la mejor defensa es el ataque. No, no, no. La mejor defensa es el ataque y siempre vas a atacar para poder defender a una de las culpables soy yo. A mí, para que me digas eso, estás mal. A ver, no, no, no. Estoy honesto. Yo a la que quiero conocer es a Alejandra. A ver, Alejandra, ¿a quién se le ocurre confrontar a la mamá con el papá? Y sobre todo, andar inventando semejante cosa. A ver, vamos a conocerla. Si mi mamá perdona a mi papá, yo me voy de la casa. Mi papá era mi héroe y me da rabia que por culpa de esa mujer se haya caído de mi pedestal. A mí nadie me cuenta nada. Yo lo vi todo y a mi papá le ganó la vanidad. Mi hermana no debió meterse. Le ofreció asilo a mi papá y yo por eso ni la quiero ver. Yo me di cuenta de todo, Rocío. Para empezar, cuando estuvimos en el restaurante, eso sí, ya había poca gente. Mi papá empezó con sus tequilas. Eso sí, él nunca se acostumbra de que está tomando nada de eso. Casualmente, ese día se sienta que tequila, échenme dos, tres, ahí estaba bien acomedido. ¿Y no te gusta que tome? No, pues, mira, es que yo ya me acostumbré realmente a verlo tranquilo. Él era muy cariñoso con nosotros. Y, de hecho, desde hace dos años que tiene, de que ya cambió con nosotras también, con mi mamá, conmigo. Ya es diferente prácticamente. Tú eres cariñosa con tu papá. Era, ya a partir de hace dos años que tiene que ya no. Ajá. Entonces, para esto, una tal Vanessa, que llega a la mesa con mi papá. No, no llega a la mesa con tu papá. O sea, es una clienta que llegó al restaurante. Ahora resulta que tú dices que tu papá ya conocía a Vanessa. Pues mira que se le insinuó, ¿eh? Ahí miente. Desde un principio. Déjame hacer una pausa. Desde un principio. Miren, miren, miren. Yo vengo de una ciudad muy pequeña que se llama Tamás Unchal, que es cabecera municipal de la Huasteca Potosí. El señor aquí presente viene de un municipio más pequeñito, de una población que se llama Tampacán, San Luis Potosí. Que, por cierto, de ahí es mi mejor amiga de la infancia, que se llama Delfina Sánchez Can. Su casa está justo donde está la plazoleta. Es una ciudad súper pequeñita. Todo el mundo se conoce. Se diría, el chisme que debe haber ahí. No, hombre, los de Tampacán se quedaron cortos. Aquí está la historia. María, Dios mío, yo no sé qué fue lo que pasó, pero se han inventado unas cosas que ni en la Huasteca se daría, fíjese nada más. Voy a la pausa y a ver qué nos va a decir Alejandra ahora. Pues ahora resulta que ella cree que el papá andaba con Vanessa. Y Vanessa nada más era clienta del restaurante. No, pues está bastante complicado, ¿no? Voy y vengo, no se vaya. Los leo, ¿eh? Los leo. Ahí está el código QR. ¡No se vaya! No se vaya. ¡No se vaya. ¡No se vaya. ¡No se vaya. Awesome.